Bienvenidos a mi canal, Celio Mancillas. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre un video que hice hace más de un año en Los Ángeles, California. El video se llama, ¿Cómo funciona Postmates? Ese video ha tenido mucha aceptación, muchos comentarios, muchas vistas, y lo voy a actualizar, dándoles las gracias a todos por comentar y mirar ese video. Así es que, vamos a hablar de Postmates. Postmates, ahí está. Así es que, sin más preámbulo, empezamos con el video. Voy a empezar a leer algunos comentarios que me hicieron en este video que hice más de un año, que se llama, ¿Cómo funciona Postmates? Obviamente, no voy a contestar todas las preguntas o no voy a leer todas las preguntas porque son muchas. Así es que, aquí va una de las preguntas. Hola, excelente video. Pregunta, ¿Por qué los tips demoran mucho en llegar a tu earnings? Yo hago el depósito y a los tres días o más llegan tips. Obviamente, cuando tú haces una orden, ahí te dice lo que hiciste durante esa orden y más el tips o la propina. Yo, cuando hago una orden, los tips o las propinas aparecen el siguiente día, a eso de las 6, 7 de la mañana. Siempre yo lo reviso y siempre aparecen, pero algunas veces no aparecen. Eso es porque algunos clientes no te dejaron propina o no dejaron propina junto con la orden. Así es que, no va a decir absolutamente nada. Solo lo que ganaste es por esta orden, nada más. Pero, si dejan tips, ahí te va a decir, te va a decir, qué es lo que ganaste y más la propina. Siguiente pregunta. Una pregunta. ¿Hay límite de velocidad si haces Biker Postmates? Como en Uber que no puedes pasar de 25 millas por hora, si no te suspenden y cierran cuenta. Gracias. Lamentablemente, no sabía decirte o qué contestar sobre esta pregunta porque yo mis órdenes las hago en mi auto. Nunca he hecho una orden en bicicleta. Entonces, yo creo que sería mejor contactar a Postmates y hacerles a ellos directamente la pregunta porque ellos te pueden contestar si es por milla o no es por milla. No sé, o te suspenden la cuenta. Así es que, no sabía contestarte, pero no tengo la experiencia de hacer este Biker Postmates. Solo hago en mi automóvil todas las órdenes. Siguiente pregunta. Hola, una pregunta. ¿Y la visa que mandan? ¿Cómo y para qué se debe usar? Gracias. La tarjeta prepagada que te mandan, te la mandan así en una... Así te la mandan. Obviamente, esta tarjeta la tienes que solicitar. Vas a tu cuenta de Fleet y ahí va a aparecer lo que quieres ordenar. Pero la tarjeta prepagada de visa es gratis. Así es que la puedes solicitar para hacer entregas. Así es que, para eso es, para hacer órdenes nada más de Postmates. No la puedes usar personalmente porque cuando un cliente hace una orden, automáticamente llegan los fondos a esa tarjeta. Así es que no tienes que preocuparte si tiene fondo la tarjeta o si no tiene fondos la tarjeta porque es automáticamente por Postmates. Así es que esta tarjeta nada más se usa para hacer entregas y no para usarla en tiendas o usarla personalmente porque no. Solo es para Postmates. Así es que así te viene. Aquí viene la tarjeta. Ahí está. Pero si tú la quieres, la puedes solicitar. Solo ve a tu cuenta y solicítala. Siguiente pregunta. Una pregunta. Recién me aceptaron pero no me han mandado la tarjeta. ¿Debo esperar que me la manden o puedo agregar una personal? Nunca uses tu tarjeta personal o dinero en efectivo para hacer una orden o para pagar una orden de un cliente porque ese dinero se te va a perder. Al menos que le digas a Postmates exactamente lo que pasó. Tal vez ellos te puedan dar un reembolso. Pero nunca es recomendable usar tu tarjeta personal o dinero en efectivo para pagar una orden de un cliente. Por eso está la aplicación y por eso está la tarjeta de Postmates que para eso es. Así es que no usen su dinero por favor porque se va a perder. Al menos que expliques bien a Postmates el problema o la situación para que ellos vean y verifiquen y investiguen qué pasó exactamente y tal vez te puedan dar el dinero de regreso a tu cuenta. La siguiente pregunta y última pregunta es. Hola amigo bendiciones ¿Cómo se hace para cambiar de región? Ejemplo de Los Ángeles a Texas. No te tienes por qué preocupar por cambiar de región. Obviamente la aplicación es automática y tu cuenta también. Si estás en Texas y te vas para Los Ángeles es lo mismo. La aplicación lee la región automáticamente. Así es que no tienes que ir a tu cuenta, cambiar algo o hacer algo, nada. Así es que la aplicación es automática. Y bueno esas fueron todas las preguntas por el momento. Aunque son muchas así es que no puedo leer todas las preguntas y contestar todas las preguntas porque duraría este video horas. Así es que ahí están todas las preguntas y respuestas en este video en mi canal de YouTube. Rápidamente voy a hablar de un tema sobre DoorDash y Instacart porque en este video lo menciono. En este video que hice ¿Cómo funciona Postmates? Yo dije de que iba a hacer un video de Instacart y DoorDash. Obviamente no hice Instacart para nada porque escuché comentarios que eran muy negativos y dije ¿Sabes qué? No me meto a problemas. Así es que no hice Instacart. Lo que hice fue DoorDash y fue la peor experiencia que tuve. DoorDash. Es terrible DoorDash. Si me preguntan ¿Cuál escojo? Postmates o DoorDash? Yo escojo Postmates. Es más seguro y es más fácil que DoorDash. DoorDash tuve una experiencia muy mala. Por ejemplo, hice una orden en Los Ángeles. Yo hice la orden tranquilamente como cualquier otra orden. Fui y la dejé. Se lo entregué a la persona en sus manos la orden. Y resulta que durante el día dije ¿Qué pasó? ¿Por qué no parece lo que gané por esa orden? Y nunca me pareció. Así es que no me pagaron por esa orden ni por la gasolina. Nada. Así es que yo lo que hice fue reportarlo a DoorDash para que investigara el caso y lo resolviera. Y resulta que entre aproximadamente entre unas dos semanas me contestaron. Dijeron que hicieron la investigación, que miraron mi aplicación o algo así. Y resulta de que no salí o no salió la orden en mi aplicación. Y salí como que sin nada. Como que si no hubiera hecho una orden. Y eso me molestó mucho. Desde esta vez dejé de hacer DoorDash porque no me gustó la experiencia. O sea, no me gusta porque digo yo. O sea, quedé como mentiroso. ¿Y cómo es eso? Y eso no puede ser. Entonces yo les dije de que eso no estaba bien. Y que volvieran a investigar que por qué hicieron eso. Y que por qué dicen de que yo no hice esa orden y que no la entregué. Si yo se lo entregué a la persona en sus manos. Así es que yo solicité que me pagaran. Y DoorDash no quiso pagarme para nada. Así es que si me dan a escoger entre DoorDash y Postmates. Yo escojo Postmates de inmediato. Porque es más fácil y seguro. DoorDash no. Por eso es que he escuchado también yo en las redes sociales. De que demandan mucho a DoorDash por falta de pago. Y eso es verdad. A mí me pasó que hice una orden y nunca me pagaron. Y eso no es justo. Así es que yo no hago DoorDash ya. De hecho ya quité la aplicación de mi celular. Porque tenía tres. Tenía Postmates. Tenía DoorDash. Tenía Instacart. Esas dos las eliminé de mi celular. Solo me quedé con Postmates. Porque es más seguro y me gusta más. Así es que rápidamente les expliqué ya el por qué no hice los videos de Instacart y DoorDash. Porque lo menciono allí en ese video. Pueden usar mi código de referencia que es FL-C-Mansillas para que puedan escribirse con Postmates y hacer entregas. Obviamente yo también recibo dinero y ustedes también reciben dinero. Así es que ambos recibimos dinero en caso de que uses mi código de referencia. Así es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ver este video y por comentar y por darle vistas y por darles likes o me gusta a este video. Así es que por eso decidí hacer una actualización de este video para decirle a todos ustedes gracias por ver este video. Y la verdad es que te ayuda mucho para los que no saben de Postmates. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por darle like o me gusta y vistas a mis videos aquí en mi canal. Celio Mancillas. Muchas gracias. Obviamente si tienen alguna pregunta o duda sobre Postmates, me lo pueden hacer en este video o en el video anterior que grabé ya más de un año que se llama ¿Cómo funciona Postmates? Y aquí está el video en la descripción de este video. Así es que ahí pueden hacer las preguntas y yo las voy a ir contestando en el orden que he recibido las preguntas. Así es que esperen la respuesta muy pronto si tienen alguna duda o pregunta. Obviamente si yo no sé la respuesta, yo voy a investigar y se los voy a hacer saber a sus preguntas. Así es que yo siempre les voy a contestar algo. Así es que gracias, me despido. Y eso es todo. Los vemos en el próximo video y muchísimas gracias por seguirme aquí en mi canal de YouTube.